Música Hola, hola, ¿cómo están mis queridos pulque lobos hermosos? ¿Cómo lo están pasando el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla, así como yo, con esta mira, esta chula vista, esa chula música, el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Santa María Tulpetlac, Tulpetlac hermoso, aquí en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, Tulpetlac, para los que no saben, van a aprender un dato muy interesante el día de hoy, Tulpetlac significa lugar de los petates de Tule, que es un petate, pocos somos afortunados de poder descansar alguna vez en un petate, es como un colchoncito de nuestros ancestros, como de fibra, y está bien cómodo, bien fresco, de hecho, hay hasta frases de petates, como por ejemplo, esa que dice, ya se petateó el güey, cuando ya se murió alguien, ¿por qué? porque antes los echaban los petates, los enrollaban, porque ya habían chupado faros, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí en Santa María Tulpetlac, y eso significa Tulpetlac, lugar de petates de Tule, y hoy nos invitaron nada más y nada menos que a la Feria del Pulque, celebrando el Día del Padre, así que hoy vamos a probar muchos pulques y vamos a conocer mucha gente, aquí en Santa María Tulpetlac, mi nombre es Ray, y muchas gracias por estar aquí, en esto que se llama Pana de los Vlogs. Bueno, pues ya empezamos a recorrer esta Feria del Pulque en el Día del Padre, aquí en Santa María Tulpetlac, y nos vamos a acercar a todos los puestos para probarlos y conocer un poquito de dónde vienen, en dónde venden, vamos a tratar de probar todos los pulques, y la verdad se ve que hay muchos buenos, por acá también está, dice pulques finos, el huasteco, ya los probamos, también están buenos por acá, nos vamos a acercar un poquito, ¿ya probaste los pulques de aquí hermano? Ya hermano, ya están buenos. ¿Están ricos? ¿Cuál recomiendas? Ahorita el de queso, estuvo bueno. El de queso, ¿cuántos litros llevas? Unos dos nada más, ahorita. ¿Sí? Bueno hermano, síguete la pasión chido, ¿ya eres tu papá? No, ya mira, pásatela chido y felicidades, felicidades del Padre. Gracias, gracias. ¿Ya te dieron tu regalo? No, hasta mañana. Ah, qué chido, bueno, te agradezco. Bueno, llegamos aquí a Pulques del Huasteco, son los mejores de aquí de Tulpetlac. Exacto, aquí estamos, aquí estamos en la primer feria del Pulque y esperando que nos acompañen el fin de semana, el Día del Papá, venganos a festejar, aquí los esperamos. Por ahí me decías que tú todos los fines de semana estás aquí. Sábado y domingo, el día que gusten, traemos sabores diferentes, alrededor de 20 sabores, estamos trayendo, cambiando constantemente y aquí los esperamos. En la placita de Tulpetlac. Exactamente, aquí en el centro, al lado del kiosco, en Santa María Tulpetlac. Le agradezco mucho, me cabe todo y feliz día del papá. Gracias, igualmente, para todos los papás, aquí los esperamos. Vamos a seguir dando el rol, mucho pulque en esta feria del Pulque, si hay pulque. Nos encontramos con los pulques del famoso Alex. Así está, aquí estamos, sigue presente en la feria de Tulpetlac, nos esperamos con varios sabores, miren, como pueden ver, tenemos variedad. Y comienza con el único puesto que tiene 10 metros de distancia. No, nada, de eso mi amigo, aquí tenemos variedad para todo el pueblo de Tulpetlac también. ¿Cómo estás Alex? Aquí estamos echándole ganas y como todo, tratando de satisfacer a los clientes, es lo importante. Un buen pulque de Santa Mónica Hidalgo. Así es mi amigo, Santa Mónica, fresquecito y para el del día. ¿Cómo ves a los papás? ¿Se la están pasando chido? No, yo creo que mañana va a ser lo bueno, es día del papá, nos traemos varios sabores, vino tinto, baileys, piñón, nuez, algo que les gusta a los papás. De ostión, apio. Como siempre veo que ya tienes que ir a recargar otra vez tus vitroleros, porque se te acaba. Para la gente que no alcanza a venir, por favor pásales la dirección para que vayan a conocerte a tu puesto, que ya lo conocemos y que están chidos. Mira, nosotros nos ubicamos en la Vina de San Andrés, Manzana 30, en Colonia Los Gordes, en frente de las pizzas O'Henry, ahí estamos, de lunes, de viernes, sábado y domingo. Solo para llevar, pero están buenos. Sí, solo para llevar y el que guste, hay una mesita ahí, tranquilito. Le agradezco mucho el recibimiento y la atención, y feliz desde el padre, hermano. Igualmente, mi amigo, cuídate mucho, ya que estamos, vamos a seguirle dándole. Yo nomás lo que te digo, una cosa es de que aquí están tierras de pulqueros, y el pulque como que le faltó algo, ¿eh? ¿No está bueno? No, es de que no esté bueno, pero nuestros ancestros, nuestros padres, no, ya están por otro lado y ahí nos están dirigiendo. Verga, pues que pregunté. Vamos a seguir dándole rol, y vamos a llegar a uno de mis puestos favoritos, que se encuentra acá, la descendencia Soberanes, si no me equivoco, ¿eh? Acá están los hijos de don Mario, amigo mío, de ahí de la pulquería La Palma, que es la más antigua, si no del estado de Catepec, sí, ¿verdad? Exacto, sí. 105 años tiene la pulquería La Palma. 105 años tenemos. ¿Cómo te llamas, hermano? Mario Soberanes. El junior. Junior, así es. ¿Eres el más chico, el mediano o el más grande? El del medio. El del medio. ¿Tú, hermano, cómo te llamas? Emiliano Soberanes, igual, para servirles. Emiliano Soberanes. Emiliano Soberanes, mucho gusto conocerlos, ustedes van a ser los herederos de esa tradición, ¿están conscientes del peso que están cargando? Sí, claro, claro, tenemos una tradición muy grande y esperamos conservarla por muchos años más. ¿Ustedes tienen recuerdos cuando estaban chiquitos de estar ahí en la pulquería? Sí, claro, desde que estaba mi papá y empezaba con el pulque, hacerlo, y ahorita pues nosotros estamos aprendiendo esta tradición, y pues esperamos incrementarla más. Ya tenemos un museo, estamos incorporados al Museo del Pulque y las Pulquerías en Ciudad de México, y esperamos seguir con esa gran tradición. Mi sitio en el Museo del Pulquerías está muy cerca del Metro Hidalgo, ¿verdad? Saliendo del Metro Hidalgo. Sí, saliendo del Metro Hidalgo, a un costado de la iglesia de San Judita Estadeo. Arriba del museo y abajo pueden visitar la pulquería La Panana, pulquería con tradición, que es una chulada de curados también, ¿verdad? Así es, pulquería La Panana y arriba el Museo Mupi. Les agradezco mucho y que terminen todo, que seguro así va a ser porque la gente conoce La Palma. Esperemos así sea, muchas gracias. ¿Usted es el más callado, el más chico? Algo así. ¿El más serio? Más que nada el respeto que se le debe a este negocio. Bueno, que ojalá que sigan con esta dinastía que es muy grande ya, ¿no? ¿Cuántos años sus abuelos, no? ¿Empezaron? ¿Su abuela? Mis abuelos. Mis abuelos. Era una lechería ahí, me acuerdo, ¿no? Exacto, sí, era una lechería. Después empezamos con la tradición del pulque y hasta la fecha seguimos con la tradición del pulque. Pues mucha suerte y espero después, cuando yo esté viejito, ir a visitar los que ustedes son los que atienden ahí. Esperemos que sí, así sea. Les agradezco mucho que acaben todo. Vamos a seguir, muchas gracias hermano. Vamos a seguir dando el robo por acá porque todavía nos quedan otros puestecitos de pulque. Por acá está mi amigo Maya, ¿cómo está usted, señor? ¿Puedo pasar hasta acá, está adentro del changarro? Estaba yo comentando a la banda que el mejor pulque que he probado hoy es el de aquí, de la tinita de cuero. No, tratamos de traer un pulque así, sabroso. Muchachero. Poquito, pero sabroso. Claro, claro. Bueno, mañana traemos un doble. ¿A qué se debe que usted siempre acaba primero que los demás? La calidad, amigo. Tenemos un pulque, es pulque, pulque 100%, es pulque, pulque, pulque. ¿Nada de echarle azuquita, nada de echarle que...? No, es que le echan allá, dicen chiva y sacarina, no, no, es pulque engluzado con agua y miel. ¿Cuál es la chiva, jefe? La chiva es un opalillo, que llaman también abrojo, que se da en el cerro. La pelan como una caña, la hacen pedazos y la echan en agua. Y eso te da una viscosidad mucho, muy fuerte. Y con eso enguerzan el pulque. Bueno, ¿es para endulzarlo o hacerlo rendir? No, para hacerlo rendir, o sea, para hacer un producto del pulque. De 10 litros de pulque te hacen 50, 60 litros. ¿Pero ya no es pulque? ¿Está usted de acuerdo? No, ya no, ya no, ya no. Ya es acarina, es la chiva que te digo, azúcar, esencia, eso es, ya no es pulque. ¿Y es difícil mantener el pulque legítimo? Porque mucha gente dice, ay, yo quiero del dulce. No, por eso que trae aguamiel. Yo traje aguamiel suficiente para mantener, traje poco, como unos 70 litros. Pero para mantenerlo así hay que echarle aguamiel obviamente, porque es sabroso. Le agradezco mucho y siempre es un placer disfrutar de su pulque, porque sabe a rancho, sabe a rico. Próximamente vamos a andar allá en su restaurante para que la gente conozca todas las maravillas que vende usted. Si todo está como su pulque, es una delicia. No, 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 vas a ver que sí, muy sabroso. Próximamente. Y buen precio. Buen precio, carne de jabalí, avestruz, venado. Avestruz, venado, codorniz, escamoles, chinicuiles, consomé de codorniz, sopa de setas. Y pulquito. Y cortes, unos cortes más que tibón, que ribaje. Le agradezco mucho, señor. Próximamente en el canal le agradezco mucho. Vamos a pasar a visitar todos los puestecitos que nos encontremos por aquí. Ahí está el camarógrafo, como siempre viene al pendiente. Jaime, ¿cuál te gustó más de todos los pulques que has probado? Pues aquí en ese lugar está más entero el pulque y está muy rico. Bueno, pues yo sigo aquí en la feria del pulque y me acabo de encontrar algo bien chido. Dos niños tomando de la choma. Hermano, qué chido que les inculques esto, ¿no? No se tomaron mucho porque va a haber mucha gente que va a decir, ay, me está diciendo que tomen pulques de morros. Pero ya están grandes, ¿no? Pues tienen 11 y 12 años y desde hace unos 3, 4 años yo les inculqué que un traguito de pulque nada más. Pero pues ahorita se da la oportunidad de que prueben la choma y pues adelante, ¿no? Qué chido que inculques esas tradiciones, mi amor. ¿Cómo te acabas todo el pulque? Pues así, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ya es. ¿Ya habías probado el pulque antes? Sí. ¿Te gusta? Sí, muy. Hermanito, ¿cómo te llamas tú? Ángel Uriel. ¿Te tomas todo el pulque? Sí. ¿Cómo lo hiciste, campeón? Pues así. Fácil. Ya es. ¿Ya te gustaba el pulque desde antes? Ya. Qué chido. Pero no vayas a tomar mucho, ¿eh? Nada más eso. Sí. Bueno, ¿ya le dieron su regalo, papá? Ya. ¿Qué le dieron? Un abrazo. Un abrazo y pulque. Dale un pulquecito. Sí. Ah, bueno. Hermano, pásatela muy bien. Feliz Día del Padre. Gracias. Y que todos tus deseos se cumplan. Gracias. Pues esto es cultura. Vengan a acompañar esa del uno y échale pulque. Pues yo sigo aquí disfrutando de la Feria del Pulque en Tulpetlac para festejar el Día del Padre. Y hoy es la primera vez que me regañan en un puesto por no pasar a grabar. Me dijeron, ay, ¿por qué no grabas las artesanías? Solo grabas a los borrachos. Por eso me vienes acá. A ver, señora, ¿por qué me regañó ese rato? ¿Por qué no me vienes a entrevistar? Los Buñuelos Artesanales de Pili. Somos artesanos. Tenemos nuestra credencial de artesanos del IFAEM, que es el fomento a la artesanía en el Estado de México. Entonces, no me venías a entrevistar y soy una artesana. ¿Me perdona? Sí, estás perdonado. ¿Por qué me vas a invitar un pulque? Le voy a invitar hasta dos, pero se los va a tomar. Oiga, madre hermosa, platíqueme, la gente que ya no alcanza a venir el día de hoy o mañana, porque me tardo en editar el video, ¿dónde los puede encontrar? Este, pues por lo general subo en mi página de Facebook, así viene Buñuelos Artesanales Pili, y vamos a donde nos invitan a los eventos que hay, a nivel estatal o a nivel de la Ciudad de México, y para allá, ahí subo donde vamos a estar. ¿Se puede considerar como un pan el Buñuelo? El Buñuelo, pues sí, porque es harina. ¿Sí es cierto que los panaderos se limpian el sudó con la masa? Ay, no chinguen, no. No es cierto, es uno. Yo no, porque este es una artesanía. No, eso es una broma, yo soy panadero también, por eso sé que no, pero quería hacerle de reír, porque se reía hermoso. Gracias. Imagínese con dos pulques. Puta mecha, no. Vamos hasta a cantar. Ahí a bailar y agárrenme, porque ahí voy. Esa es la pincha actitud que se debe de tener. Ojalá que mucha gente visite su página, que se llama Buñuelos. Artesanales Pili. Y nunca cambie, es una persona bien amable y bien adorable. Muchas gracias, aquí estamos para servirle. Cómprenos a los artesanos, no regaten a los artesanos. Nada, ¿de cuánto es lo menos? Nos cuesta mucho trabajo. Si han llegado hoy a decirle, ¿cuánto es lo menos? Ajá, que ¿cuántos doy por el precio? No, fuera una caguama porque no regatean. Le digo, no chingues, pues está caro todo. Entonces somos artesanos, no nos regaten, no nos regaten porque no tenemos espacios para exponer nuestros productos. Y luego donde venimos, pues no nos apoya la gente, nos regatea el precio. Pues eso sí, la artesanía se va a acabar en México si ustedes nos regatean. Hay que comprar artesanías y no regatear. Y no regatear, así es. Y si la ven, invítenle un pulquito, una chelita cuando no hay pulque, sí. Lo que es, estándar. Ay, usted es de mi estilo, todo mi estilo, lo que caiga. Lo que caiga, no digo nada que no. Ya somos dos. Mezcal, va todo mal. ¿Por qué no te conocí antes? Ya, fue 60 y 55 años. Aparte soy casado, ¿sí no? Algún defecto tenías que tener. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí, te le vamos a comprar un buñuelito y le vamos a traer su pulque. ¿De qué se le antoja su curadito? Natural. Ay, Dios mío, no manches. Eres igual que yo, eres como yo, pero es mujer. Así es. Panadera, pulquera, artesana, somos iguales. Así es. ¿Le voy a traer su pulquito ahorita? ¿Fuertes son o dulces son? Estándar, como. O chamaquero. Como chamaquero, no, porque tengo gemelos. Es un gustazo conocerla, ahorita le traigo su pulquito natural. Órale, pues. Y que cabe todo. Vendeme un buñuelito, uno chiquito, porque como estoy a dieta, vamos a comer un buñuelito. Y vamos a seguir aquí conociendo gente hermosa como la señora. Así que no se despeguen. No, 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 no. Pero, de eso, la mujer, pinche, gracias. De eso, pinche. Pues, mis queridos amigos hermosos, yo acabo este video saludando a toda la gente de Santa María Turpetlac, hermoso lugar que acabo de conocer. Pero todo esto de conocer pueblos hermosos de Catepec no fuera posible sin la presencia y la invitación de mi querido Willy Cabañas, que es de la familia maya, muy conocida en Santa Clara, la Cautitla, dueña de la pulquería, de una de las pulquerías más antiguas de Catepec. Mi querido Willy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Aquí, Pulque Manía, presentes, Feria 2023. Mi querido Willy, ¿cómo haces posible estos eventos tan chidos, tan familiares? Tú, de repente, hace como unos dos años atrás, te has encargado de hacer estos eventos. ¿Cómo lo haces? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas que la familia se la pase tan bonita como hoy? Ah, pues más que nada, mi familia me inculcó las costumbres y tradiciones de mi pueblo. A mí me gusta mucho apoyar a mi pueblo, que soy del pueblo de Santa Clara nativo. Mi familia lleva más de 11 años haciendo la Feria del Pulque en Santa Clara y de ahí me motivé a llevarla a todos los pueblos en Catepec. ¿Pero qué viene después? ¿Qué hay después para el tour de Willy? El tour de Willy Cabañas sigue la Feria de San Pedro, Jalostoc 2023, Santa Clara, Coatitla, 30 y 31 de julio y 13 y 14 de agosto en Viveros, Jalostoc. Y así nos vamos a ir a la gira hasta llegar a San Cristóbal, centro, en el municipio bello de Catepec. Y muchas gracias a ti por confiar en mí, ya, como digo, desde hace años que me vienes apoyando y yo agradecido, muy agradecido de ti, Pulque Manía, de que estás rescatando todo esto porque el pulque también es arte, no nada más es pura bebida embriagante. Y su página, yo digo que apoye mucho a Pulque Manía, le dan like y hay que viralizarlo también porque el pulque también es arte. Vamos a echarnos un poquito, ¿no? Claro que sí, vamos. Gracias.